En México la arquitectura es puramente emocional, es mantener la emoción constante. Y eso a lo mejor es difícil de explicar, pero es fácil de recorrer. Por eso es más allá que un estilo, es más allá que una forma, un color. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene atentos, es lo que nos mantiene contentos. Y todo eso es la parte de la vida del mexicano, por lo tanto hay que pueblear y darle tiempo a que esa sabiduría se nos vaya metiendo en el cerebro. Por lo tanto siempre en la inocencia del pueblo mexicano encontraremos la sabiduría de nuestra arquitectura. Yo nací en una familia de constructor. Papá fue constructor de los primeros constructores mexicanos importantes que desplazaron a los arquitectos a los constructores gringos. Papá era una persona de primera, con una humildad increíble y siempre me decía es que admiro a los arquitectos. Entonces yo siempre dije quiero ser arquitecto. Cuando yo llegué a la fase adolescente mi papá me empezó a mandar a las obras y me fascinaban realmente como un tabi que podía convertirse en una forma y más allá cuando era un arquitecto famoso que llegara y que diera sus testimonios. Y de estos arquitectos lo que me llamaba muchísimo la atención era Ricardo Lejorreta porque Ricardo tiene una súper personalidad. Le dije a mi papá, papá, ¿dónde trabajo contigo? En la compañía constructora. Me dice no, tú no eres constructor, tú eres arquitecto. Vete con el que más admires. Le llamé a Ricardo y me metí con Ricardo Lejorreta. Esto quiere decir que lo que más aprendí con Ricardo fue su amor a México. Y ahora el Grial ha sido una oportunidad para mí para recuperar ese cariño a México y a esa arquitectura. Y me emociona pensar que después de tanto tiempo, después de haber hecho edificios enormes, porque he hecho el World Trade Center y muchas otras cosas, regreses a lo básico en donde está realmente tu lección de vida. Porque realmente México vale la pena que se le ponga en alto. Y el Grial es como el resurgimiento de decir, ¿por qué no aprendemos de la esencia? ¿Por qué no aprendemos de nuestros pueblos? Y volvemos a traer ese esquema de desarrollo a través de plazas, callejones, calles angostas más anchas, portales. Y a lo largo de eso disponemos las casas, no como elementos sueltos y repetitivos, sino como parte de manzanas que en su conjunto formen una calle. La esencia de nuestra arquitectura es, son espacios atemporales que te van a invitar a desarrollar la función por la cual fueron creados. Una recámara siempre te va a invitar a estar en privacidad, recogido. Un comedor a reunirte, los colores, la escala, que es lo más importante. Un patio, pues, a la tranquilidad, la paz, la serenidad, las plazas. Entonces, es lo que queremos, una arquitectura contemporánea que pueda evolucionar todas las épocas. Miren, en el Grial va a haber amenidades proporcionadas al número de casas que se van a desarrollar. Sin embargo, aquí en el Grial van a estar esparcidas a lo largo del pueblo para darle vida al pueblo. Entonces, tendrás la plaza con la iglesia principal, en donde tienes ahí, en los edificios laterales, los portales, con tu salón de fiestas, con a lo mejor un hotelito, con un spa. Está la otra plaza donde están los restaurancitos, donde está una taquería, una heladería, una churrería. Está a lo mejor la lavandería donde lavas tu ropa. Están, a lo mejor, otros puestos de boleros que te bolas los zapatos. Y así, a lo largo del pueblo, en las plantas bajas de las casas, podrá haber amenidades que dan a todo el pueblo un sentido de recorrido. Encontramos un terreno de 44 mil metros cuadrados, en forma ascendente, muy parecido a como están las calles de Atlixco ascendiendo hacia el pueblo, hacia el cerro. Entonces, está en la entrada de Atlixco. Bueno, Atlixco, el enclave que tiene en frente a los volcanes es increíble. Eso es un tema único de Atlixco, que no lo vas a tener en ningún otro. La presencia del popo es así como, es monumental. La vegetación es impresionante. Yo me imagino el colorido de la vegetación y la riqueza de la vegetación. Y también, desde el punto de vista urbano, al llegar a Atlixco, vas a ver el Grial, expresado en esos torriones verticales, que te van a decir, ahí está el Grial, y ahí están sus plazas. El Grial tiene una diferencia de nivel de 30 metros de la parte superior a la parte más baja, para también tener ese ascenso en el recorrido del pueblo hacia la plaza principal, donde está la iglesia y donde está el campanario. Y vamos a tener torriones en otras plazas, son elementos verticales, que te digan dónde estás. Y eso es importante, porque la gente toma cariño de sus ciudades, y la gente toma cariño de sus referencias. Y la gente le gusta decir, oye, cuando llegues y veas el torreón, ahí estoy yo, en mi casa está cerca del torreón de Cantera, o del torreón de Tepetato, o del torreón Rosa mexicano. Y creo que eso le da riqueza al lugar, y le da pertenencia. Aquí la oportunidad que tendremos en el Grial, es de que, ubicando adecuadamente los coches, de una manera cercana, pero que no invada nuestra calle principal, vamos a tener una calle, con plazas y recorridos, que vamos a poder utilizar como espacios nuestros. Y ya todo esto es peatonal, aquí va a haber mucho verde, muchos árboles, todos tus remates van a estar muy bien pensados, y aquí de repente vas a tener espejos de agua, para refrescar el lugar. Lo que va a generar éxito en este proyecto, es que ya en este estado de cosas, que vaya subiendo. Sí, exacto. Y sabes que no lo había visto yo, los volcanes son buenos, te sitúan muchísimo, muchísimo. A ver, los pájaros, los pájaros de arriba. Una familia que compre en el Grial, finalmente va a llegar a una casa, y esa casa, tiene que tener en sí misma, toda la excelencia, y toda la frescura, y toda la calidad, de todo el Grial completa, esa solita casa. Y todo esto hace que una casa del Grial, pues independientemente de su tamaño, pueda convertirse en una obra de arte. porque estoy convencido de que una gente al despertarse en el Grial, va a sentirse orgullosamente mexicano, y orgullosamente contemporáneo. Lo que intentamos es que cada casa tenga la misma tipología, que tengan sus dobles alturas, todas tienen un doble altura, y todas tienen un patio o un jardín privado. Entonces, prácticamente todas las casas disfrutan de lo mismo, pero son diferentes, y se van adaptando, dependiendo en dónde se encuentren en el Grial. Si estás en la Plaza de los Naranjos, pues quieres tener un balcón dando hacia los naranjos, y si estás viendo hacia el Popo, quieres un balcón en tu recámara, disfrutando del Popo. Entonces queremos distinguir cada casa, en dónde se encuentra. Pues es que yo no recuerdo que se haya fundado un pueblo en los últimos 300 años, ¿no? Entonces es una oportunidad, realmente es apasionante estar presenciando la creación de un pueblo. Aquí no estás escogiendo una casa en la esquina 4 con la 5, sin significado. Estás creyendo una casa en la Plaza de los Naranjos, en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Fuente, en la Plaza del Jardín. O sea, realmente está lleno de significado que yo no veo otro lugar donde puedas hacer eso, donde estés creando realmente una urbanización que es un pueblo en sí mismo, ¿no? Los que conocemos a mi papá, Bosco Gutiérrez, es una persona que cuando lo conoces, como que tienes que ir descubriéndolo poco a poco. De trancaso es muy abierto, es generoso, es simpático, pero cada vez que lo vas conociendo vas teniendo una intimidad más con él, te vas dando cuenta que su riqueza está en cuanto más lo vas conociendo. Y esto en la arquitectura es igualito. O sea, cada vez que vas descubriendo espacios, cada vez te emociona más y cada vez quieres conocer más y te va enseñando más, pero poco a poco, siempre y cuando tú lo vayas descubriendo. El mayor aprendizaje que hemos tenido de mi papá, como arquitectos, es esa ilusión y el creer en México, en ese patriotismo de hacer arquitectura de donde vives. Queremos hacer una arquitectura auténtica que deje una trascendencia a nuestros nietos y porque realmente creemos en esta arquitectura y haciendo algo que va a dejar un legado en este país. Queremos poner este pueblo, este Grial, como ejemplo de desarrollo en las mejores revistas de arquitectura del mundo. Y es un reto realmente que no nos deja dormir de la emoción que podemos finalmente expresar con generosidad de lo que traemos adentro. Y lo que traemos adentro es que México es exportable y México no necesita de influencias internacionales para realmente hacer una cosa de excelencia. Entonces, por mucho y por conclusión, pues el Grial por mucho en mis 37 años como arquitecto, pues el Grial es el ejemplo más importante de mi currículum. Entonces, esto puede dar un esquema de desarrollo que yo creo, sin duda te lo digo, que va a ser histórico en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!